Andoer 4K HD ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí de regreso con otro video de tecnología para ustedes y hoy les quiero presentar a esta hermosa camarita de la compañía que se llama Andoer 4K Ultra HD Me han mandado este super cajón para mandarme esta camarita así que no hay nada que hacer en el unboxing Vino simplemente así, la camarita con el protector para el agua ni siquiera vino con el cable para cargar Yo tengo un cargador que encontré por acá con uno de mis cables es decir, un cargador de un iPhone con un cable que para cargar el que va a utilizar es un USB tipo C pero si se fijan aquí en la camarita tiene para tipo C y tiene también micro USB micro USB y tipo C también tiene la ranurita para poner la memory card ya lo están viendo que es de las chiquiticas un micro card tiene también por acá un pequeño monitorcito para poder monitorear todas las cosas por acá tiene botones me imagino para trabajar con lo que es el menú por la parte frontal el nombre ahí lo tienen Anchor, que diga Andor 4K Ultra HD aquí tiene el botón de encendido y apagado y para los modos por acá también tiene algunos sensores y un flash por la parte de abajo tiene la apertura para la batería el tipo de batería que utiliza vamos a sacarla aquí aquí la pueden ver es un 3.7 volt con 900 miliamperes a 3.3 esa es la batería que va a estar utilizando la voy a volver a colocar porque quiero hacer unas pruebitas bien rápido para todos ustedes y bueno aquí como les dije tiene el botón de encendido lo voy a presionar y vamos a ver por la parte de atrás como se enciende y aquí tiene el nombre Andover oye que bonito la musiquita y ya aquí me está dando pues la imagen ahí la pueden ver y entonces bueno por la parte de arriba me imagino por acá deja ver por aquí tiene para entrar al menú para hacer los diferentes cambios y bueno no hay mucho que enseñar por acá simplemente que quería presentarles esta camarita que es una opción para grabar en 4K y para grabar en Ultra HD mucho más barata que una GoPro por supuesto que no va a tener para nada la misma calidad de la GoPro pero aquí la tienen es una opción viene también con su protector para el agua esto es ya un poco antiguo porque la GoPro ya no utiliza este tipo de plástico protector para el agua porque ya las cámaras vienen waterproof y no necesitas ningún tipo de protector pero bueno este le atrae como pueden ver es muy parecido las que usan las que usa la GoPro inclusive si tienen una GoPro pueden utilizar todos sus enganches esto que tienen acá con este tipo de camarita así que bueno aquí se las quería presentar esta es la Andor 4K Ultra HD voy a dejar el link debajo de este video quiero hacer esta presentación porque me parece justo que si esta compañía se tomó el trabajo de mandármela para hacerle una revisión pues que yo le haga su unboxing su revisión tiene un menú bastante extenso pudiera decir yo vamos a ver si podemos bajar un poquitico acá para que lo puedan ver mejor tiene un menú bastante pero bastante extenso donde pueden ir cambiando todas las opciones por ejemplo la resolución del video que ahora mismo está en 1080 a cuántos 60 o 50 frames por segundo vamos a entrar aquí a ver que otras opciones hay ahí tenemos a 720 tenemos 2K 4K a 30 frames por segundo y voy a hacer la grabación en 1080 a 30 fotogramas por segundo porque creo que esa es la que va a entrar en YouTube y la que ustedes van a poder ver así que lo que voy a grabar lo que se grabó con esta cámara o lo que voy a grabar es a 1080p a 30 fotogramas por segundo así que bueno este es el menú más o menos que aquí pueden ver en la en la camarita tiene muchísimas opciones tiene para tiene la resolución para hacer timelapse tiene también para hacer slow motion en fin tiene muchísimas muchísimas opciones ahí tiene para tirar fotos fotografías también tenemos también aquí para ajustar lo que es el white balance conexiones de wifi vamos a ver qué más por aquí para poner el lenguaje ahí lo tienen en inglés se puede cambiar seguramente a español o cualquier otro idioma para poner la fecha para formatear la tarjeta en fin señores tiene y aquí por bueno para salir ya de lo que es el menú y vamos a ver cómo son las imágenes de esta cámara grabando a 1080p a 30 fotogramas por segundo bueno aquí estoy grabando en exterior con la Android 4K Ultra HD estoy grabando a 1080p con 60 fotogramas por segundo vamos a ver qué calidad tiene creo que estuve viendo otros videos anteriores y tenían una calidad aceptable una calidad buena pero ustedes son los que van a juzgar pueden ver que los colores están un poquitico subidos de tonos pero eso es algo que se puede quizás arreglar si a alguien no le gusta de esa manera esta cámara es una cámara de sport no es una cámara para hacer filmaciones y después hacer corrección de colores esto es una cámara de sport y se supone que los colores que tenga ya son los que va a obtener la cámara aquí estoy saliendo un poquitico ahora hacia el sol vamos a ver la calidad de audio también pero más que nada es una camarita sport una cámara que es bien pequeña mismo size aproximadamente de la gopro de la gopro las camionetas viejas no las modernas no las 5 ni las 6 pero si la 4 la 3 que tenía aquellas formitas como esta cuadradita así media metálica esta es más o menos la misma opción pero a un precio muchísimo más barato vamos a ver y bueno aquí les dejo la calidad a 80 1080p a 60 fotogramas por segundo también tiene calidad de 4k 2k 720 tiene para hacer slow motion a 1080 magnífica cámara así que bueno aquí se las dejo bueno señores este fue mi video del día de hoy quería presentarles esta cámara quería presentarles y suscríbanse a la página las próximas semanas venimos con mucho mucho más se les quiere Dios les bendiga a todos ustedes bye chau